Música Rocío Cárdenas es la directora de Industria y Comercio dentro del Ministerio que conduce Gustavo Fernández, el Ministerio de la Producción y es en este momento la cara visible de este gran anuncio que se hizo en la jornada de ayer, pasadito el mediodía y vinculado a la Fiesta Nacional del Sol este año no habrá reina, no habrá embajadora, pero sí un nuevo concepto el de la Emprendedora del Sol. Buenos días Rocío, bienvenida. Buenos días Daniel. Bueno, contame cómo se gestó esta iniciativa, este nuevo enfoque de elegir a una emprendedora. Bueno, te cuento, si bien este es un concurso novedoso, la verdad que estamos muy contentos y ha tenido muy buena repercusión. Esto es una idea que ya se viene gestando desde que nuestro gobernador asumió el 10 de diciembre con esto de premiar lo que es el esfuerzo y la generación de trabajo genuino. Siempre ha estado presente en el Ministerio la idea de generar trabajo, y bueno, y quién más también la mujer con estos valores que tenemos y que siempre vamos para adelante. El señor gobernador anunció el lanzamiento de este concurso el día que se entregaron los diplomas de mujeres más 6, que es el programa que tiene el Ministerio de Créditos junto a Capacitación. Entonces, bueno, ya se venía con esta idea gestada y gracias a Dios todo se dio para que ayer pudiéramos poner en marcha este concurso. Bueno, entonces esto surge de la idea de Orrego. ¿Y cuándo se instaló la idea de combinarlo con la Fiesta del Sol? Digamos que la Fiesta del Sol sea el lugar de elección de una emprendedora. Bueno, con el programa este Mujeres Más, la verdad que, bueno, muchas solicitudes de mujeres tuvimos, el programa también fue un éxito. La gente preguntaba, entonces dijimos, bueno, combinemos lo que es la mujer emprendedora con la idea de, que habíamos hablado, de valorar lo que es la generación de trabajo. Así que, bueno, con la propuesta de nuestro ministro, Gustavo Fernández, en concordancia con el gobernador, salió la idea del concurso de emprendedoras del Sol. Bien, y vemos ahí las fotos de prensa, de difusión, producto de un consenso amplio también con los municipios, porque están articulando, ¿no?, con los municipios. Exactamente. Ellos son, más que nada, quien conoce sus vecinos, ¿sí? Además, la idea de involucrar a los municipios, es decir, también, bueno, mira, estos son los proyectos que tenemos, cuál es el estudio que podemos hacer, digamos, y cómo influye en nuestro departamento. Puede ser que haya proyectos que estén muy avanzados, que sean muy positivos. Entonces, tener una mirada de que hay que trabajar sobre estos proyectos que pueden agregar valor a nuestro municipio, generar trabajo para nuestro municipio. Así que la idea también es trabajar en conjunto para el crecimiento de San Juan. Rocío, ¿cuáles son las condiciones para inscribirse, para concursar? Y ahora les hablamos a las mujeres que pueden estarse imaginando como la emprendedora del Sol de su municipio o la emprendedora del Sol de la provincia, que tiene premios también, ¿eh?, que tiene premios en dinero. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse, para competir? La inscripción es muy sencilla. Se pueden dirigir directamente a cada municipio, ¿sí?, donde ellos los van a guiar a dónde tienen que presentar su proyecto. ¿A partir de cuándo? A partir del día martes. ¿Del martes que viene, ajá? El proyecto, la descripción del proyecto que tienen que presentar es muy sencilla. Es fotocopia de DNI, el proyecto que ya puede ser idea de proyecto o su proyecto que esté en ejecución y necesita para su crecimiento, ¿sí? Tienen que tener entre 18 y 65 años y se va a presentar, además, un formulario online para completar con unas preguntas muy sencillas. Eso sería todo, ¿sí? Hay, por ejemplo, si pedimos la inscripción en AFIP y en el caso que no contengan o no tengan, digamos, la inscripción, la constancia de inscripción en AFIP, se les hace llenar una decisión jurada de que lo van a realizar después de haber recibido el premio. Bien. O sea que las condiciones son muy flexibles. Rocío, una monotributista, por ejemplo, ya está, monotributo social. Monotributo social también. Vale. Exactamente. Digo, por ahí uno escucha inscripciones en AFIP y se están imaginando irresponsable inscripto. No, vale. No, no. Hasta un monotributo social no hay problema. Y si no, bueno, una declaración jurada que se compromete a realizar. Y 18 a 65 años. Eso también parece valioso, ¿no? Porque se amplió el espectro. Exactamente. Quiero, bueno, dejar en claro que en primer lugar está el concurso municipal. Sí, ya llevamos con eso, pero antes de salirme de los requisitos, porque me estoy haciendo las preguntas que seguramente se están haciendo en casa. Una mujer que es empleada en relación de dependencia y además quiere presentarse con un emprendimiento. ¿Está inhibida por tener empleo en relación de dependencia o no? No, no. Pero bueno, sí tendría que hacerse el monotributo, digamos, con lo que es su emprendimiento, ¿sí? Para que pueda facturar lo que es su emprendimiento. Una emprendedora que ya vive de su emprendimiento, digamos, una panadera, una costurera, lo que fuere. ¿Puede participar también de esto? Es amplio. O sea, cualquiera que tenga un proyecto, cualquier mujer que tenga un proyecto se puede presentar. Aunque ya esté en funcionamiento, le vaya bárbaro. Exactamente. Sí, porque la idea es que también pueda crecer en su emprendimiento, como te dije recién, generar a lo mejor más puestos de trabajo. Así que puede ser tanto idea como que ya esté en ejecución. Bien. Sí, Romy. Rocío, quería consultarte porque, bueno, la preselección va a estar a cargo, recién lo mencionaste, de los municipios. ¿A partir de qué fecha luego de la inscripción vamos a comenzar a ver esta selección de emprendedoras que pasan, digamos, a participar en la fiesta del sol? El día 29 de septiembre es el último día que tienen los municipios para recepcionar en los proyectos. 29. A partir de ahí hay cuatro días que hay un comité evaluador que se forma no solo con los municipios, sino también quiero aclarar que es de gran importancia para nosotros que va a participar la Unión Industrial, el Departamento Mujer de la Unión Industrial. Como te dije, se puede presentar cualquier proyecto, pero este comité va a tener, digamos, va a visualizar unos ítems o unos puntos que son muy importantes para nosotros, como es, digamos, lo que es el extremercado, la sostenibilidad y la sustentabilidad que va a tener el proyecto, cuál es la generación de empleo, cómo va a impactar ese emprendimiento, esa idea o lo que yo estoy realizando en la comunidad. Así que luego de cuatro días intensos de evaluación de cada proyecto, el día 4 de octubre cada municipio tiene que publicar cuáles son las dos ganadoras, en primer y segundo lugar, de todos estos proyectos. Bien, ahí tenemos dos fechas claves, ¿no? Bien, perdón, chicos. Y después, Rodrigo, digamos, en el marco de la fiesta del sol, una vez que ya queden preseleccionadas las emprendedoras, ¿cómo va a ser esa elección? Digo, ¿qué día se va a dar? ¿Cómo se va a concretar? Después del 4, que es donde se eligen, donde se publican, digamos, las ganadoras en primer y segundo lugar de cada municipio, digamos, tomamos las ganadoras en primer lugar de esas municipalidades, de las 19, y hay una serie de capacitación, ¿sí? Y de acompañamiento por parte de Veladero, ¿sí? Ellos se van a encargar de lo que es coach, charlas de mentoría, ¿sí? Porque no solamente, y hemos estado viendo, no solamente es hacer el proyecto o, digamos, trabajarlo, sino también hay que capacitarse y saber cómo puedo progresar, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta, la forma de vender mi producto. Así que, bueno, toda esta etapa de capacitación va a estar acompañada por Veladero, y luego pasa, digamos, a un jurado provincial, donde este jurado provincial, además de estar el Departamento de Mujer de la Unión Industrial, van a haber diferentes referentes, mujeres, tanto de minería como de comercio, personal, obviamente, del Ministerio de Producción. Bueno, obviamente, el gran premio final, ¿sí? Que será, todavía no está definido qué fecha específica de la Fiesta del Sol va a hacer, pero va en la fiesta. Dentro del predio, ¿no? Exactamente. Del estadio del Bicentenario y el Vicente Cochancay. Dijimos, hasta el 29 de septiembre, la recepción de inscripciones en los municipios. Exactamente. El 4 de octubre, los municipios tendrán que anunciar la titular y la suplente, ¿no? Primera y segunda. En realidad, claro, son primera y segunda, pero tanto la primera como la segunda tiene premio. Ah, bien. ¿Cuáles son esos premios? A nivel municipal, el premio en primer lugar es de un millón y medio, y en segundo lugar es 800 mil. Bien, ¿y eso lo cobran ahí al toque? Eso es lo que quiero aclarar. Ajá. No entregamos el dinero. Ajá. Lo que se hace es una transferencia al proveedor, o sea que una vez que ya estén las ganadoras, ellas vienen, nos presentan los presupuestos con lo que necesitan y obviamente tenga concordancia con el proyecto que han presentado. Bueno, obviamente un par de requisitos más, como los que es CBU, obviamente, de los proveedores y se realiza la transferencia. Con lo cual, la emprendedora lo que recibe es el premio en insumos para producir. Puede ser insumo, bienes de capital o, bueno, capacitación, a lo mejor algún curso específico que necesita, que también puede ser transferencia. Bien. Esa primera instancia municipal, vos mencionaste que va a tener alguna participación en el área mujer de la Unión Industrial de San Juan. ¿El municipio también tiene voz y voto en decir estos son los mejores proyectos de todos los que he recibido? Sí, exactamente. Es más, por lo que te comenté recién, ellos son los que por ahí, bueno, obviamente conocen sus vecinos y ver qué proyecto es potable y decir tenemos que trabajar en este proyecto que va a tener tal impacto en nuestro municipio. Y con la intervención de la Unión Industrial. Exactamente. Bien, hasta ahí llegamos, hasta el 4 de octubre. Y de ahí en adelante ya estamos rumbo a la Fiesta Nacional del Sol, que también tiene premio, ¿no? Exactamente. La ganadora, va a haber una emprendedora por cada uno de los 19 departamentos. Exactamente. Concursando a escala provincial. Exactamente. ¿Y la ganadora? La ganadora son 5 millones, ¿sí? Sumado al millón y medio que gana en instancia municipal. Así que también la metodología es la misma, transferencia a los proveedores, nos irán a presentar la documentación correspondiente y, bueno, obtendrán el premio, ya sea, como te dije, insumos, viene de capital o, bueno, alguna capacitación, algo que necesiten específico. ¿Y el segundo lugar? Todavía no está definido. Todavía no está definido. Por ahora es el primer lugar, pero, bueno, obviamente está sujeto a modificaciones, puede ser el segundo lugar. Bien, todo esto es con fondos provinciales, ¿no? Exactamente. Y el acompañamiento, obviamente, de veladero en lo que es todo lo que es capacitación, coaching, todo de, en el proceso, el acompañamiento, el proceso en general de todo el concurso. ¿Cómo fue la recepción de los municipios cuando ustedes hicieron la propuesta? La verdad que muy bien, algo novedoso. También, bueno, lo hablamos, es como nuestra primera experiencia para todos. Estaban muy contentos. Ya se viene trabajando todo este tema, digamos, de emprendedores. Todos los municipios contienen un área de emprendedores. Así que, bueno, la verdad que fue un éxito. A todo esto esperando que la economía acompañe, ¿no? Digo, lo hablábamos con el ministro Gustavo Fernández esta semana después del anuncio del programa Aprender, Trabajar y Producir, que todo esto requiere también que la economía empiece a funcionar, ¿no? Empiece a andar. Exactamente. Eso hizo. Y, bueno, que el emprendedor, la persona que es emprendedora, más allá de la situación económica, siempre está buscando o tiene idea o trabaja siempre para reinventarse, ¿verdad? Y afrontar cualquier que sea la situación. Hay emprendedores novedosos y emprendedoras novedosas, ¿no? Innovadores, sería la palabra. Sí, la verdad que estamos con mucho entusiasmo de saber cuáles son los proyectos que se van a presentar. Creemos que a veces va a encontrar alguno que nos va a sorprender. La verdad que las consultas que se realizan en el ministerio son de todo tipo de proyectos. Conocemos, no sé, la gran cantidad de gente que se ha acercado y todos vienen con una idea nueva, una propuesta nueva. Así que, la verdad, estamos muy entusiasmados para saber los proyectos que van a ser elegidos. Bueno, está hecho el anuncio. Seguramente habrá información online para profundizar, ¿no? No sé si han habilitado eso, lo van a habilitar a futuro. Va a estar publicado, si no es hoy, en la página de la Fiesta Nacional del Sol, en la página del Ministerio de Producción y Trabajo, en la página de Instagram. Y te dejo un mail, sí, por cualquiera que quiera consultar sobre el concurso. Es emprendedoradelsol.gob.ar. Perfecto. Emprendedoradelsol.gob.ar. Arroba. Sanjuan.gob.ar. Ahí está. Vamos a estar, obviamente, publicando en nuestro diario digital, en diario3sanjuan.com, con toda esta información para que todos los interesados, las interesadas, puedan tener acceso. Muchas gracias, Rocío. No, muchas gracias a vos. Rocío Cárdenas es la directora de Industria y Comercio de la provincia y, en este caso, la cara visible de este nuevo concurso, porque lo es, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!